Bueno amigos ya ven que hay muchísimos token ahorita listados aquí en CoinMarket Este año de enero hay muchas monedas ya listas Vamos a ver esta moneda que es Shiba Elon Burst Vamos a ver de que se trata, vamos a ver también el precio, los websites oficiales, etc Vamos a ver también como se puede comprar esta moneda, así que empecemos Bueno aquí tenemos esta moneda amigos que es nueva aquí en CoinMarketCap Y muchos de ustedes las han mencionado también Y por supuesto vamos a darle una revisión para ver que tal esta moneda Ya que me ha llamado también la atención una cosa de esta moneda Y vamos a ver que es lo que está pasando con ellos Pues aquí vemos que es Shiba Elon Burst que es el Metaverse Revolution O sea todo el mundo está metido también en el Metaverse este 2022 Como tú puedes ver aquí en el website oficial aquí tenemos una foto de Elon Musk Y también con el logotipo de la moneda Pero aquí vemos también el contrato, aquí tenemos el contrato Que este contrato pues está en el blockchain de Binance SmartChange O sea quiere decir que es bien fácil de adquirirla ya en PancakeSwap Pues todavía no está disponible en varios exchanges Pero como ustedes saben cada moneda que se está listando Cada moneda que es nueva van a estar luego nuevamente en otro de los exchanges Solamente hay que darle tiempo a tiempo Shiba Elon Burst es una nueva moneda basada en Binance SmartChange Que el propósito es para utilizarlo en los dos En el blockchain y también en el Metaverse Pero aquí lo que dicen que cada holder que tenga Shiba Elon Burst Que supuestamente automáticamente recibirá ADA, o sea Cardano Pues aquí vemos ya rápidamente que aquí pueden comprarla también en PancakeSwap Ya más adelante pues vamos a ver esto para ver cómo uno puede adquirirla Pero aquí también vemos aquí en la parte de arriba Pues aquí tenemos estos links que te manda directamente a todo lo que está aquí abajo Pero lo vamos a ir bajándolo así para que vayamos viendo uno por uno ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿Dónde pueden encontrar información sobre la moneda? Pues aquí está, ya está en Popcoin, está en CoinGecko Y también por supuesto lo vamos a checar en CoinMarketCap También vemos que ya está también los números en BSCAN Para que veamos cuántos holders hay, etcétera, etcétera Y también está en Nomicset Así que vamos a estar checando uno de ellos ahorita mismo Los Tokenomics aquí pues al momento de comprar la moneda Al momento que uno invierte Supuestamente 6% de Cardano Reward para todos los holders Uno supuestamente va a ver Cardano en su billetera del 6% Si uno detiene esta moneda Pero para muchos de ustedes que ya tienen la moneda Que ya la compraron porque he visto también hay comentarios Ahí en la página de CoinMarketCap Sobre los Cardano, sobre los Reward Déjenme saber si ustedes están recibiendo los Reward O cuánto tiempo uno tiene que esperar Porque aquí no veo la información Pero aquí tenemos información que 6% de Marketing 6% de Marketing Team que va a estar recibiendo Al momento que uno vaya a vender Entonces uno tiene que vender con un poquito más 7% de Cardano para todos los Reward Las personas que vendan van a estar recibiendo 7% 7% de Marketing y 1% a Liquider Quiere decir que el Sleapage sería ya de 15% ¿Cómo comprarlo? Pues aquí también te dice cómo comprar la moneda Aquí mismo te da una indicación que tienes que bajar Y será MetaMask o Trust Wallet Como yo pues estoy utilizando Trust Wallet Yo no utilizo MetaMask, utilizo Trust Wallet ¿Por qué? Porque para mí es más fácil, es más conveniente Y también puedes comprar cualquier moneda que esté en el mercado El Roadmap pues aquí como todos ustedes saben Todo el mundo, todas las monedas tienen también el Roadmap Todos los propósitos que ellos tienen En el 2022, el Quarter 1, el Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 Todo lo que ellos quieren estar haciendo Aquí vemos que el primer Exchange en el segundo Quarter También Influencer en Asia, United States Otro Exchange, vemos aquí O 3, 4 Exchange más Que van a estar disponibles en todo este año de 2022 amigos Así que solamente hay que estar pendiente El futuro es Metaverse Aquí te está diciendo qué es Metaverse Aquí te está dando una introducción sobre el Metaverse Que todo el mundo lo conoce Que si te gusta el juego, te gusta utilizarlo Te gusta estar metido en el Metaverse Y eres una de esas personas que te gusta Y utilizas esa tecnología, adelante Pero hay también muchos tokens que están ahorita disponibles Y linkeado con el Metaverse Que este año es el mundo de los Metaverse Si quieres ver todo el artículo que tienen aquí Pues solamente checa aquí lo que ellos están compartiendo Y ya ahí puedes ver todo lo que ellos están diciendo por aquí Pues aquí vemos este logotipo del token por aquí Bien bonito, bien diseñado Entonces vamos a ver ahorita cuáles son Todo lo que ellos están compartiendo hasta ahorita mismo También tienen sus redes sociales que es Twitter Tenemos a Telegram, tenemos también a TikTok Y también en Instagram Vamos a ver ahorita rápidamente su cuenta oficial de Instagram Y aquí está, yo ya los estoy siguiendo por aquí Y aquí tenemos ya en Instagram Que ellos apenas son nuevos Que entraron aquí en esta familia de Twitter Aquí vemos ya que tienen hasta ahorita 2000 seguidores Y aquí van creciendo poco a poquito Aquí vemos también puedes encontrar el contrato Para que lo busques en tu Trust Wallet Si quieres adquirir la moneda Aquí vemos también información que ellos están activos Se ve que están activos aquí Aquí parece que el día 26 Estuvieron ahí en vivo Para cualquier persona que necesite hacer preguntas y respuestas Así que ahí en su Telegram oficial Ellos están ahí disponibles para cualquier pregunta Así amigos que si tú utilizas Telegram todo el tiempo Para ver qué es lo que está pasando Con lo que estás invirtiendo O si tienes alguna duda, etcétera Puedes también mandarle mensaje directamente aquí Desde su Telegram Es facilito Y aquí vemos todo lo que está pasando también ellos Hace 7 horas Pues aquí ellos retuitearon aquí Que aquí pues este territorio Bitcoin El token que espera revolucionar el metaverso Y aquí vemos también que 100 games Entonces aquí tenemos ya criptomonedas Ahora también en TikTok Así que ya está disponible también en TikTok Así que la persona que está metido mucho en TikTok También ahí pueden checar todo lo que está pasando con la moneda Pero es bien importante amigos Que ustedes chequen también todo lo que está pasando con las monedas Checando sus websites oficiales Si están en las redes sociales Siempre tienen que estar pendiente De todo lo que está pasando con las monedas Que ustedes están invirtiendo Aquí vemos también hace 23 horas Pues ellos compartieron aquí Que ya estaban listados en CoinMarketCap Y claro que sí Ya están listados aquí en CoinMarketCap Y ahorita vamos a ver rápidamente el precio Pero también vamos a ver ahorita Cuántos holders tienen ellos hasta ahorita Vamos a checarlo Aquí estamos ya en la cuenta oficial Porque como tú puedes ver aquí Tenemos que no tienen muchos supplies Son pocos supplies Que no son bastantes supplies que tienen por aquí Pero aquí vemos también Que ya los holders son ahorita 3,608 holders Que apenas esta moneda se acaba de listar Apenas hace un par de días No tiene mucho que se listó Y ya tiene sus 3,608 holders Transferencias más de 31,000 Y aquí vamos a ver también Cuáles son los holders que tienen por aquí Por ejemplo aquí están los holders Aquí vemos todas las personas que tienen Panques, Swashiva Tiene el primer lugar Y 16% de las monedas Aquí vemos también el Dead Adios Todavía que no se han hecho quema Todavía que apenas va a empezar Si se hacen quemas, etc Entonces las transacciones Que se han hecho en la moneda Vamos a ver si las personas Están ahorita invirtiendo Y aquí vemos también Unas transacciones de hace un minuto Hace 7 minutos Hace 9 minutos Hace 10 minutos Y aquí vemos también las cuentas Que se han estado yendo Hay personas que están también quemando Aquí esta persona Que vemos aquí Que quemó 25 millones y medios Que quemó aquí En esta cuenta Aquí la mandó a No Adgers Entonces aquí se quemaron Estas monedas Y eso es bien bueno Porque las monedas también Cuando se queman Y hay menos supplies El precio puede también subir Vamos a ver ahorita Cuál es el precio El precio es importante en la moneda Chequemos en CoinMarketCap Y aquí está amigos El precio Tenemos ahorita el precio Que está de 3670.8244 Ahorita Esas últimas 24 horas Pues ha estado abajo Con 0.04% Y eso es bien bueno Porque al momento Que uno adquiera Monedas Cuando la moneda Está en rojo Quiere decir Que la estás comprando En especial Pues aquí también Puedes ver todas las redes sociales También como les he dicho Chequen las redes sociales Aquí en CoinMarketCap Aquí tienen toda la información De la moneda Esta moneda Se encuentra ahorita En el puesto número 4418 Y como tú puedes ver aquí Aquí tenemos El Binance Smart Change Que aquí está ya disponible Y vamos a copiar el contrato Si todavía no has adquirido La moneda Que este el contrato Lo vamos a ocupar Dentro de un ratito Al momento que lo busquemos En Trust Wallet Vamos a verlo también Y también tenemos que copiar El contrato Vamos a copiarlo Directamente Que ya está copiado Aquí ya está copiado El contrato Y está en el Binance Smart Change Así amigos Que no se confunda Cuando vean ustedes Binance Smart Change Quiere decir que lo tienes que comprar Con el token de BNB Cuando tú veas aquí Ethereum Quiere decir que tienes que comprar La moneda con Ethereum Así que vamos a checar Todo eso El CAP de mercado Hasta ahorita Se ve aquí Que tienen ya 822 mil dólares Más o menos El CAP de mercado Totalmente diluida 820 Aquí el volumen Las últimas 24 horas Pues bajó 29% Con 95 mil dólares O sea no se ve mucha cantidad Y todavía por aquí Porque la moneda Apenas acaba de salir Pues aquí vimos también Las acciones máximas Las acciones totales Y también las acciones Calculando el supply Que tienen hasta ahorita mismo Pero no está nada mal ¿Verdad? Vamos a ver ahorita Cómo se ve la gráfica Pues aquí estamos viendo La gráfica del todo el tiempo Vamos a ver todo el tiempo La gráfica aquí Aquí la tenemos Que esta moneda Fue listada apenas El 26 de este mes Amigos Y miren Subió Tuvo una subida Por aquí cuando salió Luego volvió a bajar Ya en el próximo día El 27 Pues empezó También a subir Ese mismo día El 27 Ya en la tarde Subió Casi rompiendo Un 0 Que se quedó La máxima Hasta los 7,0 Con 9,5,6,4 Que casi casi Rompía ese 0 Luego volvió a bajar De nuevo Y hasta ahorita Se ha mantenido En esta misma categoría Entre el precio Del 8,2 Estamos en el 8 Hasta ahorita Entonces Todavía se ve bien buena O sea Apenas acaba de salir Tiene ya un par de días Que está afuera Y todo lo que ha hecho La moneda Ya las últimas 24 horas Pues así se ve Aquí vemos también Que la subida Que tuvo Y ahorita se ha mantenido Por aquí Ha tenido varios Varias caíditas Por aquí Pero no mucho Que solamente La diferencia De un número solamente Pero todavía Se mantiene Entre el número 8,2,6,5 Vamos a ver el mercado Rapidito Es bien importante Checar el mercado Como tú puedes ver aquí Solamente lo tiene PancakeSwap amigos Así que Las personas que vayan A estar diciendo Donde la compramos Donde la encuentro PancakeSwap es el único lugar Que pueden encontrar La moneda Como pueden comprarla Por PancakeSwap Utilizando Trust Wallet O MetaMask Así que vamos a hacer Un ejemplo también Como adquirirla En PancakeSwap Porque yo quiero También voy a probar Voy a probar también Para ver si puedo Recibir también Esos cardanos Que están diciendo Por aquí Voy a hacer una prueba Y voy a meterle Algo por ahí Para ver si puedo Ver también Todo eso Lo que están diciendo Por aquí Más adelante Pues le informo Que si lo están dando O que no lo están dando Así que voy a hacer Una prueba No pierdo nada En hacer una prueba Y meterle algo Si tú quieres hacer Algo con las monedas Amigos Pues solamente Tú tienes que Investigar un poquito Más sobre los proyectos Sobre las monedas Así que si te interesa Pues adelante Si no te interesa Si tú es algo raro Pues entonces No la adquieras No la compres Aquí tenemos esto Vamos a ver cuánto sería Una inversión De 5 dólares Vamos a ver 5 dólares Solamente aquí Aquí tenemos 3 Aquí tenemos 6 Te dan ya 60 millones De monedas Con solamente 5 dólares Que son bien buenas Para detener Si esto realmente Llega a tumbar un 0 O 2 0 Tan siquiera Sería buena oportunidad Para sacar algo de ganancia Como siempre les he dicho Amigos Si ustedes quieren Hacer ganancias Más rápido Al momento que tumbe Solamente un 0 Etcétera Uno necesita invertir Más dinero Pero ahorita Vamos a ver Cómo se compra la moneda Vamos a hacer ahorita Una compra Para ver si realmente Recibimos ADA En nuestra cartera Vamos a hacerlo ahorita Con mi Trust Wallet Bueno amigos Pues ya estamos aquí En Trust Wallet Y ahorita vamos a buscar La moneda Para buscar la moneda Y para también ponerla En mi wallet En mi lista Como no la tengo todavía Entonces ¿Te acuerdas que copiamos El contrato Cuando estábamos hablando Ahí mismo En esa sección? Bueno vamos a pegar aquí El contrato que copiamos Ya cuando lo pegamos aquí Pues si no vemos la lista Que no nos muestra por aquí Entonces tenemos que hacerlo Manualmente Aquí en la parte de en medio Te dice que ahí Añadir token O sea custom Como esa moneda No está en Ethereum Tenemos que cambiar El Ethereum por Smart Change Porque está en Binance Smart Change Donde dice Contract Address Ahí pegamos El address Y ya te aparece aquí El nombre También el símbolo Y también los decimales Ya que esté listo Pues le pones Hecho Y aquí tenemos ya La moneda amigos Aquí tenemos la moneda Pues por ahorita Aquí en Trust Wallet Pues no vemos el logotipo todavía En la parte de abajo Aquí tenemos los iconos Vamos a The Apps Y estando aquí en The Apps Nos vamos a PancakeSwap Aquí lo tenemos ya en Historia Porque lo he estado utilizando Entonces nos abre esta pantalla Tienes que tener un saldo en BNB Y como lo vas a ver Pues en la parte de arriba Aquí vas a ver que yo tengo Un saldo ya en el BNB Entonces aquí me aparece ya Balance Ya vamos a ver 0.065 Que tengo un saldo por aquí Como no tengo la moneda todavía La vamos a buscar Aquí donde dice Cake Aquí buscamos Pegamos otra vez aquí El contrato Y ya me aparece aquí En la parte de import Le pongo aquí Que la entiendo Y la importamos Y ya aquí la tenemos amigos Ya que está todo listo Entonces vamos a hacerlo Ya que tengas la moneda Pues solamente pones el saldo Que tú vas a poner Siempre pon Menos de lo que tú tienes Ahí en tu depósito ¿Por qué? Porque si tú pones más O si tú pones el máximo Que tú tienes de BNB No te va a salir la transacción Porque te va a estar buscando También saldo Para que te haga Para que pagues los fees Aquí al momento Que tú haces transacciones Se paga un fee Pero un fee mínimo No es un fee grandísimo Como el que tiene Ethereum En esta ocasión Vamos a poner solamente 0.0 Vamos a ver 3 Bueno ya que esté todo listo Solamente le hacemos el swap Ya que tú veas aquí El balance Aquí más o menos Cuánta moneda vas a estar adquiriendo Y lo tienes a 12% En Sleep Page Tolerance Entonces le hacemos el swap Vamos a ver si funciona Y aquí te manda Y aquí te manda Esta otra lista Para que confirmes el swap Más o menos Lo que van a estar haciendo Entonces vamos a confirmar el swap Veamos si se va Bueno no se fue El gas limit Aquí nos permite ¿Cómo tú puedes hacer Eso de gas limit Que te permite? Solamente en la parte De donde tienes El balance de shift Solamente le quitas un 0 Y le pones el número 1 Y ya ahí Te va a hacer la transacción Vas a ver que eso funciona Siempre cuando te salga Eso del gas limit Solamente quítale un 0 Quítale el último Quítale el último número Que tienes A lo último De la moneda Que vas a recibir Y pone el número 1 Vamos a hacerlo de nuevo Swap Y listo Se fue Y ahí está Vamos a regresar de nuevo Y aquí está amigos Aquí está Lo que se invirtió Ahorita mismo Ya te tiene que aparecer Ya te tiene que aparecer Ya cuántas monedas Estás recibiendo Pues que le pareció amigos Nos vemos pronto En el próximo video Espero que te haya gustado Este review Si tú crees en esta moneda Amigos adelante Si no pues investiga También un poquito más En esta parte de aquí Puedes investigar más Sobre la moneda Y también ver también Lo que está pasando Con este proyecto Si tú crees que Esto es para ti Adelante Si no crees que es para ti Pues entonces no Pues entonces no le busques más Y pásate a otra moneda Simple y sencillamente amigos Tú eres la única persona Que vas a decidir Qué es lo que vas a hacer Con tus inversiones ¿Por qué? Porque es tu dinero Es tu inversión Que vas a estar poniendo En la moneda Así que bendiciones Para todos ustedes Que hay más monedas ahorita Que vamos a estar mencionando Aquí en el canal amigos Así que estén pendientes Porque vienen muchísimas También tenemos a Pandeco Que viene bien pronto por aquí Que la vamos a estar revisando Nueve pronto amigos Pico Carabeo See you soon guys Oh 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 oh